Tú eres la única que puede convencer a la Ballesteros. Ayúdame a vengar la muerte de mi hijo, por favor. No seas imbécil. Tenía razón. Porque no adivina a quién tengo enfrente de mí. ¿A quién? Aquí enfrente de mí está el mero, mero patrón, Aurelio Casillas, el señor de los cielos. Mira, lo logramos. Va a haber una revisión de tu caso y mañana mismo es la audiencia. Ya estoy desesperada por estar con mis hijas. Papá es el Santiago. Dice que mi mamá tiene una audiencia mañana y que lo más probable es que se haga en libertad. Pero me está diciendo que sí podemos ir a Luzmi y yo con él. Pues no creo que sea correcto que vaya, mija. ¿Cómo serás, Aurelio? No todo tiene que ver contigo. Deja ir a tus hijas. ¿Qué tal que la Jimena sí sale libre y ellas no están ahí para recibirla, eh? Bueno. Mi amor. Pásame a doña Alba, por favor. Sí, ama, ya te la paso. Oye, y qué buena noticia, eh. Mi mamá quiere hablar contigo, abuela. Bueno. Doña Alba, qué gusto me da oírla. ¿Cómo está? No, pues ahí ando sin acostumbrarme a andar de floja y pues con estos dolores que no se me quitan, pero no puedo quejarme. Por favor, dígale a Aurelio que deje que las niñas vengan. Oye, es lo que le estaba diciendo a Aurelio, que ellas tienen que estar ahí para recibirte a tus hijas. Espera. Pues, pues me voy a ir a cambiar y voy rápido al supermercado y ya me llevas a la estación, ¿sale? ¿Cuál estación? ¿Y qué ocho cuartos, mi hijita? ¿Cuándo te hicieron caminar a alguna parte? Yo las llevo. De todas formas, me voy para Guadalajara. Entonces, ya voy a decir a los para que se arregle. Gracias. ¿Qué, mi hija? Hija, no te preocupes. Ya el Aurelio dice que él las va a llevar. ¿Eh? Y mucha suerte. Adiós. Déjenme le llevo el teléfono. Me da mucho gusto que esté usted aquí con nosotros. A mí también, mi amor. Me hace muy feliz. Oye, Irma. Ahora que las cosas más o menos ya se compusieron, creo que es momento de retomar nuestro negocio de las películas, ¿no qué? ¿Cómo van las cosas allá con el Pepe y con el Esteban? Ya tienen instrucciones, mi amor. Yo sé que no son santos de su devoción, pero necesito pedir un favor. Que le aprenda todo lo que pueda a esos dos. Porque pronto nos vamos a desentender de ellos. Víctor, ¿qué quieres decir tú con desentendernos? No más, es un decir, pues. A lo que voy a ir, mi hija, es que el día de mañana ya no lo vamos a necesitar, pues. ¿Por qué? Porque quiero que usted sea la única productora de nuestras películas. ¿Cómo va? Sí, está bien, es correcto, es correcto. Mira, este presupuesto es el real. Es con el que vamos a trabajar nosotros. ¿De acuerdo? Y este es el que le vamos a presentar al norteño, ¿sale? Ahí está. Tanto, ¿sí qué? Está desfasadísimo. Apruébalo, el norteño tiene tanta lana que ni cuenta se va a dar, hijo. Órale, preséntame ese, trabajame ese presupuesto bien, órale. Y tú y yo, vente, vamos a seguir rodando. Vamos, señor. Ay, miras qué bonita te ves cuando sonríes. Hasta que te conozco los dientes, ¿eh? Es que mañana voy a tener una audiencia y parece que me pueden dejar libre. ¿A poco ya te vas? ¿No te da gusto? No, pues sí, por ti sí, pero... Gracias. Bienvenidos. Bueno, pues voy a pedir agua para todos y empezamos a trabajar, ¿les parece? Sí. Esto es todo lo que pudimos conseguir de ese tipo. Es uno de los cabecillas del cárter del Golfo. Es la dirección del hotel y está registrado bajo ese nombre. Es falso, Augusto Vivar. Ok. Están empezando a trabajar aquí, Ignacio. ¿Y ustedes? ¿Por qué tan misteriosos ahí? Nada. Estamos pensando si verdaderamente quieres que sigamos trabajando contigo. ¿Lo dices en serio, Ignacio? A ti te quiero como mi secretario de gobierno. Y ahora que regrese Leo, pienso nombrar la asesora general de la policía del estado. Y ustedes dos saben que confío plenamente en ustedes. Muchas gracias, Victoria. La que debe estar que se la lleva la fregada es Elsa Marín. No ha abierto la boca desde tu triunfo y ni siquiera se presentó en la toma de posesión. Victoria Nevarez. La educación va a ser... Muy bien. Las constantes capacitaciones... Me ganaste, infeliz. Es una necesidad de dinero. Te metiste conmigo y me ganaste. Nuestros hijos estén lejos de las drogas y de la violencia que genera el narcotráfico. Vamos a encarcelar a todos los funcionarios que estén coludidos con el narcotráfico. A todos los que sean comprados por los cárteles. Te vas a arrepentir porque tú a mí no me conoces, porque tú no sabes de lo que yo soy capaz. Ahora mejor que te calmes. Necesito que estés bien. Al fin me pude comunicar. Ahí lo tienes. Bueno. ¿Qué tisnaos quieres, licenciada? Tenemos que hablar, Chema, porque hay muchas cosas pendientes y tú lo sabes. Tú y yo no tenemos nada pendiente después de que perdiste las elecciones, hombre. Por favor, Chema. No me puedes hacer a un lado. No ahora. Y necesito verte. Tengo planes. Ah, tienes planes. Ah, bueno, pues. Vente para Ciudad Juárez. Y te espero. Está bien. En este momento voy al aeropuerto y te prometo que no te vas a arrepentir. Ahora sí te volviste loca, Elza. ¿Para dónde vas? Es mi único protector. Necesito hablar con él. Sí, puede que te protegiera, pero mientras le serviste. ¿Y ahora para qué? Ya lo sacaste de la cárcel. Ya perdiste las elecciones. Ya no le sirves. Deja de meterte en mi vida, que yo sé muy bien lo que hago. ¡Y quítate de mi camino! ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Ah, pues, la compré para tomarnos fotos cuando estemos tú y yo solitos. Ah. Oye, no se te vaya a ocurrir llevarla al rancho de mi tío, ¿eh? Te la hacen tragar entera. Ya, Ernesto. Ya, a ver, dime. ¿Qué eres tan urgente que me tenías que decir? Acuérdate que yo no puedo venir para acá. No, otra vez. ¿A qué le temes, Rutila? ¿A que nos descubran? Ya no friegues, tienes 18 años. Y, pues, a pesar de que me hayan corrido ahí de tu casa, pues, te compré algo. Representa al infinito, así como lo nuestro. Pues, ¿pa' que después no digas que no fui a la escuela, morra? Eh, de tonto. Así de grande te quiero, Rutila. Y, pues, vámonos ya. Tu abuela ya está mejor. ¿Te da igual? Pero no digas nada. Tal vez dejen a mi mamá libre mañana. Me voy a Guadalajara. De hecho, me están esperando para irme. Pues, ahí está. Si tu jefa va a quedar libre, pues, tu hermanita ya no es tu responsabilidad. Ándale, Rutila. Vámonos bien lejos. ¿Qué dices? Que ya lo metan. No voy a hacer que venga alguien. Flaco, llévatelo. Ustedes están tan presos como yo. ¿Por qué no me matan de una vez y todos salimos libres? Qué dramático. Llévatelo, flaco. A ver, Ernesto. ¿Por qué tanta prisa para irnos? Porque me están apurando allá en la chamba. No me quiero ir sin ti, Rutila. Ándale. Nos va a cambiar la vida. ¿Pero de qué es el trabajo? Pues, tiene que ver con la cámara. Tú confía en mí, Rutila. Y vas a ver que vamos a vivir mejor de lo que vivimos ahora. Por eso eres mi reina, ¿no? A ver, Ernesto. ¿Quién te va a contratar? ¿No terminaste la prepa? Está bien, pues. Te lo voy a decir. Es en un lugar allá bien cerquita de los Estados Unidos, en la frontera. Pues, en cuanto tenga y no, nos vamos para el otro lado. Quiero un buen futuro para ti, pues, para los plebillos que vengan. A saber qué van a hacer así como tú y como yo. Con esa boquita y esos engasos. ¿Qué dices, Ruti? ¿Vas a dejar todo por mí? ¿Vas a dejar todo por mí? Yo no te quiero muchísimo, Víctor, pero no quiero problemas con tu familia. Cásate conmigo, ¿entonces? ¡Uy, sí, Ernesto! Tengo más gana para lo nuestro. ¿Y eso? Me lo dio mi papá. Enfrenté mi abuela como de regalo del Beto. No, pues, que tu hermano bendiga nuestra felicidad, ¿no? ¿Ya cuánto tenemos? Ya, tómalo. Es para que te largues bien lejos de aquí. ¿Y por qué? ¿Te mandó el Víctor a que me pagaras para que me borraras del mapa? No, 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 Isabel, no fue el Víctor. Y ya déjate, que te estoy comprando la vida. Pues, no mucho, Ruti, pero tú confía en mí y yo voy a confiar en ti. La voy a ir a Guadalajara y voy a estar esperándote allá afuera del juzgado. Si tu mamá sale, pues, te vienes conmigo. Y si no, también. Ya si no quieres, pues, voy a entender que nunca me amaste. Y ahí muere. ¿Bueno? 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 ¿Eres tú, chabela? ¿Qué pasó? Me llamaron, pero no contestó nadie. Me lata que fue la chabela. Ay, Víctor, esa gordo no tiene nada que decirte. Ella te dejó a ti. Ya, no la peles. No sé. ¿Y si se arrepintió de haber sido con el otro güey? Vámonos. Hay que seguir manteniendo el aliberto vivo para mi mamá. Hay que inventarnos algunas cartas, no sé, cualquier cosa. ¿Sabes quién nos puede ayudar? La güera esta, la española, la Elga. Ella nos puede echar la mano en algo. No sé, Aurelio. Yo creo que lo mejor es decirle a mi mamá lo que pasó. ¿Para qué seguir mintiéndole, pues? Pues, es que no sé cómo vaya a tomar el golpe. Todavía no se recupera del todo. Pues, no quiero que se ponga más. Saúl. Mande, patro. Prepárate la avioneta. En cuanto llegue la rutila y el Víctor, nos vamos a ir. Yo lo veo. ¿Te vas a llevar también a mi hijo? Él me dijo que la quería ver, que es como una madre para él. Pero no te preocupes, yo me los traigo de volada, aunque la Jimena salga libre. ¿No vas a dejar a tus hijas con ella? No, no, Chacorta. Mis hijas están mejor conmigo que con el pen de Santiago. No, a ver, espérate, Aurelio. Pues, si la Jimena tiene mucho tiempo encerrada. Lo primero que va a querer hacer es estar con sus hijas, hombre. Yo también quiero estar con mis hijas, Chacorta. No, no, por favor. Siempre me están dando la contraria, hombre. Ya no me estés fregando, Chacorta. No, no, es que sí te friego, hombre, hermano. Deja de pensar con los tumpiates, hombre. Usa la cabeza. Mira, ¿para qué te llevas a tus hijas a Guadalajara? A ese méndigo rancho. Te cae la gobernadora y cae, mira, sopas. No los voy a llevar al rancho, Chacorta. Los voy a meter a un hotel, les voy a poner guarros. ¿Contento? ¿O más sigue fregando? Ay, amigo. Una neurona más para este baboso, una nada más. Oye, abue, vas a ver que mi mamá va a quedar libre bien pronto y le voy a decir que te venga a hacer compañía. No te preocupes, hija. De cualquier forma voy a estar aquí esperándolas. ¿Tú no vas a ir? No, abuela, yo iba a ir con ellas, pero prefiero quedarme aquí contigo a ver que te tomes tus medicinas. Bueno, pues nosotros sí nos vamos porque luego mi papá se enoja, ¿eh? Ándale, pues. Bye. Sí, cuidado, Rútil. Sí. Ay, cuidas a la abuela. Sí, no te preocupes. Vamos, me saludas a tu mamá. Sí. Voy. Ay, mis reinas, yo no sé qué hice en este maldito infierno para que dos angelitos bajen del paraíso nomás a despedirme. Qué maravilla, ¿eh? Pero pues me tengo que ir. Me tengo que chambear. Ay, qué pesadas son las dos, hombre, más falsas, yrelas. Pero al rato regreso. Y me estoy sintiendo suertudo. Como que esta va a ser mi gran noche. ¿Cómo ves, Leicita? Yo creo que sí, ¿eh, da? Hasta el rato. Mi güera, bienvenida como siempre, ¿eh? Ahora entiendo perfectamente por qué Iñaki está tan feliz de trabajar acá. Tenés al mismo jefe antidrogas. Para mí que los mismos narcos la han metido aquí. A ver, a ver, monita. Vení, ¿de cuándo acabas tan interesada en cómo funcionan las cosas acá? A uno se te está como por vencer la visa dentro de poquito. Mira que eso es ilegal. Yo de vos me iría como devolviendo a tu tierrita. ¿A qué le tienes tanto miedo, Leicita? ¿A que Iñaki se fije en mí otra vez? Pensaba que no eras celosa, pero si ese es tu caso, tranquila, porque no tengo ningún interés. Y ahora es que estás muy pesada, ¿por qué no te callas si me pones un trago? ¡Suscríbete al canal!